Para que Nova Djokovic llegara a sostener el trofeo de campeón, como en esta foto han pasado muchas cosas por el camino en las tres horas previas. Porque como decimos en la previa, se enfrentaba a un jugador que al resto es el mejor del mundo en todo el camino previo hasta llegar a la final. Mencionamos que Djokovic lideraba las estadísticas al resto en el torneo, enfrentándose a uno que al saque, pues prácticamente también es de los mejores del mundo y que en Wimbledon venía sacando absolutamente brutal el Magi. Y pues vamos a ver en este vídeo las claves que hicieron que Nova Djokovic le diera la vuelta al encuentro después de un primer set donde Kirillos siguió por la misma tónica de los dos encuentros previos contra él, sacando muy bien, llevando control del partido y no permitiendo que Djokovic ni siquiera tuviera opciones para romperle. Correcto, José. En esos dos partidos previos Djokovic jamás le rompió el saque a Kirillos. Estamos hablando de romperle el saque, no de ganarle un set. Jamás. Y decía Goran Iván Isevich en la previa que es muy difícil idear una táctica previa contra un tipo como Kirillos que es tan impredecible, que te hace muchísimas cosas, que te varía alturas, direcciones, cambios de juego, en fin. Es muy difícil, ¿no? Pues eso se vio en el primer set. Djokovic no tuvo táctica para enfrentar a Kirillos. Pero sabemos que el serbio José es muy inteligente y aquí vamos a hablar de los dos aspectos clave que hicieron que Djokovic a partir del segundo set le diese la vuelta al partido. Y en el tercero y el cuarto siguió con esa táctica, siguió con esa dinámica y era cuestión de tiempo que se llevase el título. Aquí lo vamos a ver y lo vamos a desgranar. Pues empezamos y regresa con el primer set y luego vemos el cambio que se produce. Mencionaba a Kirillos que en el primer set, en rueda de prensa lo mencionó, en el primer set tenía el partido bajo control, sentía que estaba todo bajo control para él y Nova Djokovic hacía bastante tiempo que no se enfrentaba a Kirillos y aquí hemos también destacado lo particular del saque de Kirillos. Un saque que se lanza a la pelota muy baja, muy difícil de leer y ahí estamos viendo las estadísticas en el primer set, pierde solo 4 puntos al primer servicio y uno con el segundo, en total solamente pierde 5 puntos. Jamás iba a tener Kirillos unos números parecidos en los 3 siguientes sets y esto es prácticamente obra mérito de Nova Djokovic porque es capaz poco a poco de irse acostumbrando cada vez más al saque del australiano, sobre todo empieza a leerle mucho mejor los restos en el lado del dios, lo vamos a ver aquí en esta estadística de cómo distribuye los saques, si lo vemos en el lado del dios, saca mucho a la T a la derecha de Nova Djokovic y Nova Djokovic poco a poco se fue acostumbrando cada vez más a ese saque que le hacía Kirillos y llegó a mencionar Magic en rueda de prensa también, dice no importaba cómo sacara, que siempre me encontraba una pared de enfrente, es increíble lo gran restador que es y por eso Nova Djokovic también se lleva el punto. Pero no solamente eso, a nivel saque hay algo a destacar en este primer set, sino que sorprendentemente Nick Kirillos le optaba por una pelota un tanto, no digamos, extraña, sin buscarle realmente atacarle ni nada, una pelota que le quitaba todo peso para que no era Djokovic, le imprimiera toda la fuerza, se optaba en el lado del revés, y en esos intercambios cortos, en esos intercambios largos, Kirillos se siente muy cómodo, de hecho se lleva 7 de 8 en los intercambios de más de 9, algo sorprendente porque es algo que se sale un poco de la lógica de lo que es el juego de Nick Kirillos, y con estos datos al final pues tenemos lo que tenemos, un Kirillos con 6-4 arriba, dominando y con el control del partido, y a partir de ahí todo cambia, Magic. Todo cambia, José, todo cambia, como si esto fuese el título de una película, ¿no? Hablabas tú de los intercambios largos, has dicho muy bien, sobre todo lo primero, al resto, ¿no? Como Djokovic le da la vuelta, le empieza a leer ese saque en el lado del Dius a la T, le empieza a restar mucho mejor y los porcentajes no se van a aparecer en nada, pero sobre todo, José, podemos hacer hincapié en esos puntos largos. Tú decías, Kirillos ganó 7 de 8 en el primer set, todo iba a cambiar a partir del segundo. Fíjate en el primer set cómo Kirillos pega 64% de golpes, de revés desde el fondo de la pista, solo 36% derechas. Estuvo muy cómodo en lo que tú decías, esos intercambios largos, con bolas muy, muy blanditas, muy muertas, de revés a revés cruzado, Djokovic no pudo salir de ahí. ¿Qué cambió el Serbio? Ahora que restaba mejor, ahora que había más puntos del fondo de la pista, ¿qué cambia el Serbio en el segundo set para que esto no sea así? Fíjate el reparto de golpes que pega Kirillos con el revés y con la derecha. Pasa a ser de un 64% con el revés en el primero, en el segundo set ahora pegará solo un 51% de golpes desde el fondo de la pista con el revés. ¿Por qué? ¿Qué hizo Djokovic para que Kirillos ahora pegase más derecha que revés? Si quieres, José, nos vamos al campito y lo vamos a explicar, porque fíjate, tenemos ahí una situación fondo de la pista, ¿vale? Djokovic resetea el punto, se juega desde el fondo. Antes hubiera estado pegando con el revés Novak al revés de Kirillos. Y la bola de Kirillos, muy blandita, Djokovic no era capaz de imprimirle fuerza, no era capaz de variar el punto y al final siempre era Nick el que le sacaba el error a Nole. ¿Qué pasa ahora? Pelota para Djokovic. ¿Qué va a hacer Djokovic? Va a utilizar el revés paralelo, tanto plano como cortado, y le va a mover, como bien haces tú, José, a Kirillos por el lado de la derecha. Se lo va a llevar al lado del Dius. Al lado del Dius, le va a jugar mucho más por el lado de la derecha. ¿Qué pasa? Que por ese lado a Kirillos le cuesta mucho más desplazarse, le cuesta mucho más moverse. ¿Y qué va a originar Djokovic? Una bola cortita, que se va a ir al centro de la pista, Djokovic va a ganar metros, se va a meter ahí dentro, como bien muestras tú, José, y va a atacar con esa pelota. Va a empezar a mover a Kirillos, va a tomar el control de la línea de fondo, va a alargar los intercambios, pero siempre metido dentro de la pista. Va a ser él quien dicte, digamos, en sus propios términos cómo jugar. Y todo esto se explica muy bien, José, con la siguiente estadística. Hemos dicho, puntos de más de nueve intercambios. En el primer set, Kirillos gana siete, Djokovic gana uno. En el resto del partido, atento, José, Djokovic gana dieciséis puntos largos. Kirillos solo ganó tres. Acabó Djokovic ganando el 63% de los puntos desde el fondo de la pista, el 63%. Cambió absolutamente todo, José. Merced a, primero, cómo le empieza a darle el resto, cómo empieza a adivinarle esos servicios que van sobre todo a la T en el lado del dius, y cómo una vez la pelota está en juego, Djokovic ya sabe dónde pegar, sabe cómo cambiar con el revés cortado paralelo, sabe tirar el revés paralelo, y empieza a ocasionarle muchos errores por el lado de la derecha a Kirillos, que por cierto, Kirillos acabó cometiendo, José, 41 errores de derecha en todo el partido. Djokovic lo cambió todo a partir de ahí. Dijo también Mike en rueda de prensa, dice, mi resto de derecha, sobre todo, tiene que mejorar. Es algo en lo que estoy trabajando. Y otra de las cosas que me sorprende, porque el tercer cuarto set fue una copia del segundo, donde Djokovic descubre la llave, que abre la puerta del juego de Nick Kirillos. Si os fijáis, en este primer set, Kirillos, sobre todo, golpea entre la línea de fondo y dos metros. Pero si os fijáis, a partir del segundo set, Kirillos se mueve más entre uno y tres metros. O sea, logró empujarle hacia atrás, que es otra de las claves que yo creo que termina por abrir un poco el juego por ahí. También mencionábamos el tema del servicio. Fijaos, los datos de Kirillos en el primero, ya lo hemos mencionado, 80-83, pero fijaos en el segundo, 60-50, 66-36, 74-55. Nada que ver. Nunca llegó a tener los mismos datos. Pero si, aparte de todo eso, fijaos, los porcentajes de Novak Djokovic en el tercer cuarto set, 94-50 en el tercero, en el segundo eran 71-62, pero 90-71. Solamente pierde dos puntos con el primero. Y es que la distribución de saques también de Novak Djokovic, que sacó una absoluta barbaridad entre el tercer y cuarto set, fijaos, por la derecha, lo que mencionábamos, ¿no? 100% de puntos en el saque abierto en el lado del Dius, que como al Nick Kirillos le cuesta tanto, ¿no? Ese resto de derecha. El resto de derecha. Siempre le incidia mucho por ahí, sobre todo los puntos importantes. Y por último, yo creo que también hay que destacar, no solo, cómo juega los puntos importantes, esos clutch moments, ¿no? Decía también Kirillos en rueda de prensa. Es una absoluta barbaridad como yo estaba tan nervioso en esos momentos, y yo le miraba a él en el otro lado de la pista y le veía con el ritux serio como si lo hubiera hecho toda la vida. Y eso es al final también una de las cosas por las que Djokovic, o Nadal también en este caso, marcan tanta diferencia respecto a los demás en los Grand Slams, ¿no? Fíjate, hablabas también del saque. Fíjate lo preciso que es el saque de Djokovic, José. En el lado central solamente creo que hay dos bolas. Todo lo demás es pegado a las líneas. O sea, fíjate, hemos hablado de las dos claves que le dieron la vuelta al partido por parte de Djokovic, tanto su mejor al resto como sobre todo cómo empieza a leerle y a ganarle los puntos del fondo de la pista. Si a esas dos cosas le unes esos porcentajes de servicio, estando magistral al saque, si le unes que cada vez que Kirillos quería montar un poquito su show se mantenía Djokovic imperterrito, no había ni un gesto de intranquilidad por parte de Nole, todo el rato serio no miraba a Kirillos. Si al final desde el resto eres superior, desde el saque también tienes mejores porcentajes, y en los puntos desde el fondo de la pista encuentras la manera de incomodar a tu rival, por mucho que Kirillos quisiera llevar el partido hasta el final apoyándose en grandes servicios, sacó muchos juegos que se fueron al Dius, y es verdad, es que Kirillos casi que no podía hacer más porque es que al final en el tercero y en el cuarto había un jugador superior en todas las facetas del juego. Era cuestión de tiempo, amigos, que Djokovic se llevase el partido y por mucho que muchos quieran hablar de que las desconexiones de Kirillos, de que ese juego que regalan el tercer set, al final era cuestión de tiempo que con todo este condimento, por así decirlo, táctico, Djokovic se llevase el partido porque le había empezado a leer como anillo al dedo el juego a Kirillos y porque a nivel mental, además, más allá de la táctica, uno tiene mucha experiencia y el otro no. Entonces, con todo esto, José, yo creo que la gente se puede hacer una idea de cómo y por qué Djokovic cambió todo en el segundo set y acabó llevándose el título a Wimbledon. A Kirillos al final solo le sostiene el servicio y tenemos a un Djokovic que tenías realmente el control de todo y al final como que también le faltan un poco de variables, un poco de alternativas en el juego a Kirillos que es un poco tener su plan A y poco más. Pues, amigos, este es el análisis de la final de Wimbledon. Aquí tenemos el por qué el novato Djokovic termina acostumbrándose al juego de Kirillos y cómo le llevó un set. O sea, definitiva, un set. Y a partir de ahí, lo difícil que es vencer a un tipo con tanta variedad de golpes. Magic, que la gente aquí abajo en comentarios nos deje sus impresiones acerca de esta final del triunfo de Novak Djokovic y que nada, que se suscriban, ¿no? Hombre, después de todo el trabajazo que hemos hecho en Wimbledon, aquí otro análisis táctico del que le gusta a la gente y vendrán muchos más, José, que todavía queda un verano cargadito de tenis, pero ahora este Wimbledon lo podemos cerrar con este tipo de análisis. Amigos, nos vemos en más vídeos. Hasta pronto.